Nos acompaña en esta mañana Sara Garcés, de nueva reina de Quito, para conversar con ella sobre lo que será su reinado. Sara, qué gusto que estés aquí, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Sé que estás muy cansada, pero bueno, de aquí empieza una ardua tarea para ti. Ayer te decía que en la entrevista que diste a los medios conversaba sobre que quieres trabajar por la solidaridad. ¿Qué quiere decir eso? Quito ha demostrado ser muy solidario, ¿no? Sobre todo en el tema del terremoto. Pero ¿cómo unes a la ciudad para que en otros aspectos siga siendo igual de solidario? Bueno, es verdad. Como tú lo dijiste, durante el terremoto pudimos ver el corazón gigante que tienen todos los quiteños. Toda la ayuda que ellos aportaron, tanto los días justo atrás del evento que hubo, como los meses hasta el día de hoy. La verdad, a mí me parece que Quito es ya una ciudad muy solidaria. Los quiteños realmente hacen una labor cada vez muy increíble para poder ayudar a sus prójimos. Ayudar, por ejemplo, en los barrios. Se ayudan entre sí, tanto con mingas, tanto, bueno, entre vecinos. Siempre se ha visto eso. Y la idea ahorita es poder implementar realmente, bueno, empezamos con la campaña Quito Siempre Solidario para poder seguir ayudando a los damnificados de Esmeraldas y Manaví. La idea es seguir justamente con eso, poder seguir con las donaciones hacia la Cruz Roja para que sigan con la labor hacia nuestros hermanos damnificados y también para que Quito sea una ciudad que las personas puedan hacer voluntariado. Justamente en este caso sería un voluntariado con el Patronato San José para que cada persona pueda aportar en los proyectos que tiene el Patronato. Tú eres graduada en Marketing, ¿no? Sí. Cuéntame, ¿cómo vas a hacer para trabajar, meter tu carrera dentro de este año de reinado? ¿Cómo aplicarías tú tu carrera en lo que vas a hacer como reina? Bueno, la idea en este caso es poder dar a conocer y promocionar todos los proyectos que tiene el Patronato porque muchas personas realmente no conocen muy bien o no están muy bien informados de lo que el Patronato hace o cómo funciona cada uno de los proyectos. Entonces la idea es poder realmente, como ya te dije, promocionarlos, darlos a conocer tanto para que puedan tener más beneficiarios como para que también la gente se una a estos proyectos de forma voluntaria y tengamos más manos que puedan ayudar a estas personas. Bueno, de ahora en adelante te toca un duro trabajo. Estoy seguro que la ciudadanía va a estar de tu lado apoyándote en cada una de esas labores. Sé y entiendo que ahora todas las reinas se van a involucrar mucho en los proyectos que está haciendo el Patronato San José. Son amplios los proyectos, son muchos. ¿Cuál de ellos se trabaja con adultos mayores, con niños? Incluso hay temas muy interesantes ahora que estamos conmemorando el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, ¿no? Hay trabajos que se están haciendo específicamente en ese campo. ¿Tú qué harías o cómo fomentarías esta lucha por erradicar la violencia contra las mujeres? Bueno, ese es un tema muy, ¿cómo decirlo?, muy sensible. Es verdad, con el Patronato ya he estado trabajando sobre este tipo de proyectos. Tenemos justamente proyectos para la violencia de género, campañas para todo lo que es el acoso hacia las mujeres, que es muy importante. Pero la idea es poder inculcar estos valores de no violencia ya desde la familia, porque son valores que normalmente ya se transmiten de los padres a los niños durante la infancia, durante toda la educación, el crecimiento que estos niños y, bueno, adolescentes luego tienen. Entonces la idea es poder crear campañas de concientización para que estas personas ya se sensibilicen desde el centro de la familia, para que justamente luego lo puedan aplicar en la sociedad y así todas las personas tengan un concepto diferente de lo que es, en este caso, la violencia de género, que es algo que no se debe aplicar en ninguno de los casos. Y bueno, Sara, bueno, a partir de tu elección se inicia ya lo que es las fiestas de la capital. Hay una serie de eventos, más de 320 eventos gratuitos. ¿Por qué no nos hablas un poquito de qué va a hacerse en estas fiestas y dónde va a estar tu participación? Bueno, tenemos exactamente 326 eventos que se van a llevar a cabo desde el día de hoy. La verdad hay muchos eventos culturales, artísticos, van a haber conciertos, por ejemplo, el Quitonia, que empieza el viernes 2 de diciembre, que durante tres días se va a llevar a cabo con un concierto primero que va a haber en el sur de Quito, en Quitumbe, lo vamos a tener en el norte de Quito y también en el centro de la ciudad. Entonces, tres tipos de géneros diferentes a los que muchas personas van a poder asistir para aprovechar de la música. Vamos a tener también, bueno, muchos otros conciertos en diferentes lugares de la ciudad. Vamos a tener desfiles. Bueno, van a haber muchísimas sorpresas durante este tiempo. Bueno, Sara, nosotros también te vamos a contar algo sobre el tema de la seguridad que va a haber en estos eventos. Pero antes quisiera felicitarte, sobre todo porque sé que entre las 10 chicas hubo una chévere relación, se llevaron muy bien, pasaron momentos agradables y te apoyan muchísimo en tu reinado, ¿no? Sí, así es. Bueno, te agradezco, te deseo lo mejor y espero tenerte muy pronto aquí en Teleamazonas que nos cuentes qué es lo que estás haciendo en tu labor como reina. Claro que sí, muchísimas gracias. 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 Gracias.